Hola, quiero decirles que hoy tuve un desencuentro con un joven regiomontano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se llama Alejandro Carranza. Desde ese minuto y hasta ahora he estado pensando, he estado pensando mucho, no necesariamente en lo que pasó, sino en el momento que vivimos en México. Vivimos una confrontación y vivimos una polarización que está a flor de piel. Quiero pensar que este joven tenía una pregunta legítima hacia mí al hablar de mi vida personal. Quiero pensar que para él era mucho más importante hablar de mi familia o de mis tropiezos en la vida que hablar del proyecto que estamos empezando a crear todos los mexicanos juntos. Prefiero pensar eso a llegar a creer que fue un sembrado con la intención de perjudicar a un mexicano que tiene voluntad y ganas de ayudar, de frenar un movimiento que están haciendo en busca de cambiar a nuestro país. Ahora, Alejandro, quiero pedirte una disculpa, pero no por el desencuentro, ese es normal, sino por el lenguaje utilizado. Nunca debí insultarte y por eso te pido que me disculpes. Me gustaría decirte que pienso que mi reacción fue natural, fue espontánea y muy humana. Siempre voy a reaccionar así por lo que más quiero en la vida y pienso que tú harías lo mismo por defender a tu familia. Me gustaría que nos encontráramos y que pudiéramos platicar de mexicano a mexicano o si lo prefieres de amigo a amigo. Si alguien conoce a Alejandro Carranza, díganle que se ponga en contacto conmigo. Lo estaré esperando. Y hoy quiero aprovechar el regalo que me ha hecho a Alejandro para de una vez y por todas aclarar este tema por si llegara a ver otros mexicanos con dudas sobre lo mismo. Sé que cometí un grave error, un gravísimo error. En su momento pedí perdón a mi esposa y lo sigo haciendo cada día con mis acciones. Mi esposa me ha dado una segunda oportunidad y no voy nunca por nada de este mundo a desaprovecharla. Gracias Alejandro, porque por ti esta va a ser la última vez que voy a tocar este tema públicamente. Cierro haciendo una invitación a que no dejemos que los mensajes y ataques de aquellos que quieren frenar a los ciudadanos logren su cometido. No permitamos que asuntos que no son relevantes para México nos distraigan del asunto que tenemos que resolver, sí, ese sí, entre todos. No le demos la oportunidad a los políticos para que afecten al proyecto ciudadano que no es mío. Es un proyecto de todos. Hoy aprendí algo. Hoy recibí una lección. Pero en ella también quiero elevar el nivel del debate. Nuestro país está en peligro y solamente nosotros podemos salvarlo. Porque recuerden que yo solito soy invisible. Cualquiera solo es invisible. Pero juntos somos invencibles. Gracias por todo esto. Muchas, muchas gracias.